Hace unos días, estamos charlando con ellos, con los protagonistas de la radio. Si bien en alguna oportunidad y también en una presentación remarcábamos esto de que la radio ha cambiado y que ya sus protagonistas son conocidos, las redes sociales han colaborado para eso, de todas maneras, acá es el lugar y ahora es el momento para conversar con él, con Daniel Tioqueta. ¿Cómo les va, chicas? Dani, querido, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Aplaudimos. Periodista deportivo de Radio Nibuil. Muy bien, muy bien. Uh, mirá las fotos. Sí, claro, si te decimos 65 años, si usted hace cuánto que está... 32. Hola, el miti-miti, ahí. Número de gas, sí que... No, te felicito, Dani. Pero ahora sí, ahora sí. Eso es admirable lo que sos vos con tu laburo. Sí, hace mucho, hace mucho. Porque si bien lo comentabas... O sea, nunca diste motivos para que te echaran. Deberían preguntar en el otro pasillo. ¿Cómo que se decía en el colegio amonestaciones? Y a veces, viste, que siempre uno tiene un tirón de orejas, pero parece que no ha sido para tanto. Y justo lo decía María al principio también, y lo remarcamos con todos los que van pasando acá con el programa. ¿Cómo se han ido adaptando a las nuevas tecnologías, a las redes sociales? Bueno, es que es fundamental. Y sí. Sí, no te podés quedar. Todo esto va cambiando muchísimo, y sobre todo la radio. La radio desde hace varios años que va mutando, no sabemos a dónde vamos a llegar, pero va cambiando, va mutando, y tenés que allornarte, si no... Mira, ahí te vemos en fotos con tus compañeros, pero podemos ir repasando un poquito la trayectoria. Ay, qué chiquitito, mirá. Mirá. Uh, mirá, ahí estábamos en la calle Echeverría. Mirá, qué bueno lente. Está el Javier de Amayore, ahí ganamos el Martín Fierro en la Libre, también con Javi, Rodrigo y Mónica Borré. Eso también es el calle Echeverría. Ajá. Claro. Pasaron algunos añitos, ¿no? Claro, otro de los que empezó allá en la calle Echeverría. Mirá, Autódromo General San Martín. Javier, Luis Gil, con la Ovación 90. No, está en la Ovación. Empezás en los 90. Angelito Acosta. En los 90, en Ovación. Sí, en Ovación. En el, a ver, se funda Ovación, lo fundan Cacho y Alfredo, Cacho Cortés y Alfredo Márquez. Y yo arranco, ellos lo hicieron en febrero y yo arranqué en marzo, abril, por ahí con ellos. Y bueno, y ahí arrancamos y al mes, no recuerdo cuánto, en hora libre con Javier. Y todavía estamos. O sea, hoy actualmente estás en hora libre. Y en Ovación 90. ¿Horarios? De 15 a 18 en hora libre y de 18 a 19 a 30 en Ovación 90. Toda una vida ligada al deporte. Siempre. Bueno, pero pará, pues en hora libre yo me voy a mi casa escuchando el programa. Bien. Y tipo, mete, mete en todas ahí. Bocaditos. Actualidad y de pocos piojos, ¿eh? De pocas pulgas. Y bueno, que a esta altura del partido. De pocas pulgas, ¿eh? Claro, a esta altura. No lo quieras convencer de algo, sobre lo cual tiene fuerte convicción porque te saca. Y bueno, ahora hay que pelear un poquito. Y sí, obvio. Hay que generar debate. Sí, si no, no nos podemos divertir. Mira, me gustaría preguntarte, Dani. Dale. En los momentos, me imagino, importantes de la historia del deporte debes tener un montón. Pero, ¿qué recordás del día que te enteraste que Maradona fue asociado como periodista deportivo? ¿Vos sabés que me quedé, me quedé, no, mal, muy mal? ¿Cómo hacen para, 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 o sea, para hablarlo ustedes en la radio? Sí, es difícil, es difícil. Y yo que soy medio de emocionarme fácil, es complicado. Bueno, pero en la televisión, en las radios de toda Argentina hubo conductores, periodistas que lloraron, digamos. Bueno, sí, sí, claro, sí, acá también, en todos lados, sí, como vos decís. O sea, Maradona es muy fuerte. Maradona es muy fuerte. Y uno por ahí, más allá de que haya hecho notas y cosas, no teníamos los de lejos. No tenemos una relación cercana, pero... ¿En qué año le hiciste nota? No me acuerdo, en la radio. Pero sí, aparte ha venido varias veces acá a Mendoza, vino como técnico. ¿Lloraste? No, no lloré. ¿No lloraste? No, no. Y ahora se nos viene... Creo que me pegó, ¿sabés qué me pegó más? Sí. Cuando Maradona dio positivo en Estados Unidos. El doping. Ah, mirá, te decepcionó. No, me sorprendí mucho. Estábamos en la vieja radio en aquella Echeverría, donde las noticias llegaban por cable, no como ahora que la tenés rápido en la compu, viste, en el celular. Y estaba en la redacción y veo, y decía el doping positivo. Y me fui al estudio y entro y me dice, estaba Javier, y me dice, ¿qué te pasa? Estás pálido, estás blanco. Y dice, ¿estás descompuesto? No, le digo, mirá lo que tengo. Y bueno, dijimos que había dado positivo. Esa selección del mundo... Sí, fue tremendo, fue el fin del mundial, ¿eh? Y eso que todavía quedaba a jugar, pero... Es que esa selección era campeona del mundo. Fue tremendo. Y con Maradona... Perdón, yo no recuerdo el momento, él estaba jugando un mundial y dio... Estados Unidos. Sí, y... Pero así como te digo... Mirá como sacó la ficha de los años, ¿viste? Yo no recuerdo, dice... Así como te digo... Arraste esa, ¿no? Sí, totalmente. Como te digo, que ahí para uno o para muchos de nosotros fue el fin del mundial. También recuerdo con mucha tristeza y hasta, no sé, rechazo la imagen de él gritando el gol en cámara. Sí. Estaba sacado. Estaba desincajado. Sí, pero eso tenía más que ver con sacarte la bronca. No, no, era una cara desincajada. Pero bueno, cada uno le puede pegar de diferentes formas. Hoy en día estamos hablando del fútbol, pero hay un montón de deportes. ¿Cómo hacen con los deportes locales? Por ejemplo, ¿le dan también difusión? Sí, claro. ¿Están al día a día? ¿Viste que...? A ver, obviamente que el fútbol acapara una atención mayoritaria y por lo tanto el 80, 90% del programa es fútbol. Pero tenemos nuestro especialista en automovilismo que es Franco Vallabriga y cuando tenemos que hablar de otros deportes acudimos a los especialistas. Le dan una manito ahí a difusión. Sí, sí, claro, porque no es cuestión de... Que necesitan un montón, muchos deportistas, difusión, ayuda. ¿Por qué es obsceno el dinero que maneja el fútbol? Bueno, después lo charlamos. No, no, es obsceno. Sí, es obsceno el dinero que maneja el fútbol y me encanta el fútbol y todo, pero es obsceno. Mientras otros no tienen el dinero para pagar un pasaje. Sí, totalmente. El fútbol maneja el dinero que genera. Este es el tema. El fútbol es mafia. Sí, el que blanquean y el que blanquean. Hablaba, ¿no? El fútbol es mafia. Y algunas cosas pueden ser. ¿Viste? Sí, dice, el fútbol maneja el dinero que maneja. ¿Vos creés que te conteste de televisión si tenés prueba de dar la justicia? No, no, no. No somos muy sinceras con nuestro público. Nos gusta acá la sinceridad. Pero bueno, hay cosas que nos gustan y cosas que se nos dejan por afuera. Está más que claro. Hay blanqueo de dinero. O sea, no es gas y vendimos tantas entradas. Sí, hay de todo. Hay de todo para todos. Ahora, el fútbol, el dinero que se maneja es lo que genera. El fútbol es una empresa... A vos decís en blanco y en negro, por derecha y por izquierda. No, no, no. Es una empresa... La FIFA es una empresa multimillonaria. Maneja más dinero que cualquiera. Y las asociaciones en distintos países también. A mí lo... Entonces, por lo tanto, esos jugadores que generan esa riqueza deben cobrar en igual proporción. Bueno, se viralizó. Pero hay otros chicos pobres que no cobran. Nada. Y hay que dar la misma difusión y ahí estoy con vos. Una foto de Messi llegando, creo que, a Estados Unidos. Me parece que a Miami con una remera, la remera, solamente de 20 mil dólares. Y decís, bueno, es impresionante lo que genera, pero más allá de deportista, hay gente que ni siquiera para un pedazo de pan. Está bien, pero es diferente. Primero, dudo que Messi haya ido a comprar la remera. Se la regalaron. Es imposible que se la traigan. Sí. Y no sepan ni cuánto vale. Pero más allá de eso, Messi, por ejemplo, por jugar para el PSG, se venden todos los abonos y como antes se vendían todos los abonos de Barcelona. Se fue de Barcelona y se dejaron de vender los abonos. Sí, sí. Es una máquina de facturar. Claro, ahora retomamos un poco. Argentina juega un partido amistoso con Messi y gana un millón de dólares más que si no está Messi. Por lo tanto, él genera mucho y tiene que ganar en esa proporción. Escúchame, yo estoy en pareja con un periodista, pero pienso que estar con un periodista deportivo... O sea, no aprendiste nada en todos estos años. Estar con un periodista deportivo debe ser insoportable. ¿Por qué? Te ves todos los partidos. Y porque para hablar después de partidos tenés que... Sí. Es verdad. Sí. ¿De dónde estarán chicas en tu casa? Bueno, mis chicas ven... Tengo una que ve hockey, que es la más grande. Sí, ella juega el hockey y la más chiquita está empezando a jugar el voley. De hecho, veo mucho hockey también y voy a ver partidos. Ah, bueno, logró ahí... Me he sumado... ¿Sos de los periodistas que están, me sumo a esto que decía Mari, con el partido y con la radio a la vez? Viste que hay algunos que están con la tele y con la radio. Ayer no me tocó trabajar y estaba viendo un partido y estaba escuchando a los chicos, a mis compañeros que estaban, por ejemplo, en la cancha de gimnasia. Sí. Pero estaba solo. Claro. Ah, claro. Pero no, lo que vos decís es verdad. Había una foto recién ahí muy bonita que estaba toda la familia de abogación y cuando digo toda la familia no son los periodistas, son los que están detrás y que nos bancan. Porque nosotros es como que trabajamos a contraturno. Cuando todos tienen el día libre nosotros tenemos que ir a trabajar. Claro. Trabajos y domingos, feriados. Si no tuviésemos una familia que nos apoye, se hace muy difícil. Y sí, totalmente. Dos nenas. Dos nenas. Y bueno, y la mujer. Obviamente, ¿las nenas 11 y 13? Sí, lo dijiste bien. Me quedo pensando, 11 y 13. Exactamente, sí, son chiquitas. Bueno, y has logrado generarles ahí el gusto por el deporte. Sí, le gusta mucho. Por suerte. Sí, les ha pegado muy fuerte. Y el papá también baboso va atrás. Y sí. Permanente. Dani, ¿cómo es el ida y vuelta con los oyentes? Entonces, ¿cómo te llevas con eso? Bueno, sí, bien. Sí, hasta ahora. Mirá, son muchos años. No es un público chiquito por esto que sea solamente deporte, sino... Bueno, mirá, a ver, podemos tener nuestras diferencias. Yo creo que está en uno respetar la opinión, en este caso, del oyente, aunque no coincidamos. Y me parece que eso genera también que el oyente respete la opinión del periodista, el que sea. O sea, siempre que hay un respeto mutuo está bien, porque en el caso del deporte, y sobre todo del fútbol, es material opinable. No, el fútbol es... Entonces, todos podemos opinar y todos podemos tener un poquito de razón. Escuchame, ¿ha sido fácil adaptarse a los cambios que han traído las nuevas tecnologías? La radio ha cambiado muchísimo. Sí, yo voy aprendiendo día a día, porque soy medio durazno, ¿no? Pero tengo mis compañeros que me ayudan. Entonces, sigo más fácil. Bueno, es que la gente joven que viene también a sumar con eso. Quiero no preguntarte antes de terminar la entrevista mundial. Ahora, Catar, última mundial de Messi y de jugadores muy importantes. Una generación... ¿Cómo se preparan ustedes, los deportistas, al saber que capaz que es la última vez que lo van a ver jugar un mundial? Mirá, la preparación es disfrutémoslo. A ver, esto no se puede... El argentino siempre dice, van a ganar, es campeón del mundo. Bueno, hay un montón de selecciones que se preparan para lo mismo. Yo creo que la de Argentina está muy bien. Tiene los jugadores, que esto es fundamental, en un gran momento. Para ganar, porque reciente la jugaste con la de Estados Unidos, la selección del mundial de Estados Unidos. Esa era campeona, pero te digo algo que ya estaba viendo, porque ya estaban jugando. Claro, todavía ni siquiera llegado. Y esta, por lo que has visto, pero toca la pata de la silla, por favor. No lo quemés, no lo quemés. No digo, contestable. Tocá madera, tocá madera y contestame, ¿cómo ves esta? No, está muy bien, pero es muy importante llegar a noviembre bien. Ahora, en un mes. Claro, estamos en septiembre, pueden pasar un montón de cosas y vuelvo a tocar madera. Es fundamental este tiempo, cómo lleguen. Yo veo que la selección argentina muy bien, el grupo muy bien, la relación con los dirigentes y con el cuerpo técnico muy bien. Y eso es fundamental. Mira, si lo dice, nos quedamos todos re tranquilos. Así que esperemos que sí. Y aparte, como vos dijiste, se termina una generación exitosísima. Que ser exitoso no significa ganar ser campeón. Se puede ser exitoso sin ser campeón. Qué lindo mensaje, Dani, me encantó. Una cualidad y un defecto de Daniel Fioccheta, en una palabra. Uy, qué duro, fuiste tremendo. Vamos, que nos corren, nos corren. Una cualidad. Y un defecto, vamos, así. Una cualidad, ser solidario. Un defecto. Meio gruñón, me parece, ¿no? Sí, dale. Está buenísimo. Sí, lo sacaste. Es buenísimo. Gracias, Dani. Es buenísimo. Gracias, Dani. No, gracias a un señor. De 22 años en la radio, muy bien puestos. Gracias, Daniel Fioccheta. Por estar con nosotros.